Comienza A las fuentes de la fe en Tierra Santa Un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio A las fuentes de la fe en Tierra Un programa dirigido por el padre Francesco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Queremos ir a la fuente de esta maravillosa palabra que es el sermón de la montaña, que es el corazón del Evangelio y precisamente profundizamos en el escenario que es el lugar santo del monte de las bienaventuranzas donde tengo la gracia de vivir. Y sobre todo intentamos centrar en el trasfondo judío y del Antiguo Testamento porque, como veremos, detrás de las bienaventuranzas está todo el Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas son también una síntesis de la fe judía con toda la novedad atraída por el Mesías, por aquel a quien reconocimos como el Mesías de Israel y el Mesías esperados por todos los pueblos y naciones. Es Jesucristo nuestro Señor. Evidentemente no pretendo aquí hacer una interpretación exhaustiva de todas las bienaventuranzas porque eso sería imposible. Todos los episodios de un año no bastarían, evidentemente. Pero me gustaría simplemente señalar algunas pistas que nos ayuden realmente a entrar y a ir a las raíces de esta palabra proclamada por Jesucristo aquí mismo en este monte. La primera cosa fundamental que hay que decir sobre las bienaventuranzas es que Jesús no vino a dar simplemente leyes, a imponer moralismos. No vino principalmente a dar leyes, sino que vino a ser feliz al hombre, a darle vida y vida eterna. Por eso las bienaventuranzas describen quién es el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre celestial. Deseamos en nuestro penúltimo episodio que Jesucristo no sólo proclama las bienaventuranzas, sino que Él encarna las bienaventuranzas. Él es las bienaventuranzas. Él es verdaderamente el hombre feliz, el hombre bienaventurado, Él es el hombre nuevo. Por eso las bienaventuranzas no son una utopía, esto es muy importante, no son algo inalcanzable en nuestras vidas, sino que Dios las realiza en nosotros por el don de su Espíritu, que es el mismo Espíritu de Jesucristo, que es la vida divina que habita en nosotros. Jesucristo es el hombre bienaventurado y nos da su Espíritu para que también nosotros, incluso en nuestras debilidades, podamos llenarnos de esta vida divina, de esta vida bienaventurada. Las bienaventuranzas son, por tanto, la imagen de Jesucristo, su retrato, su icono. Precisamente hoy estamos llamados a contemplar a Jesucristo como el hombre bienaventurado y a contemplarnos en este espejo que es Jesucristo, que verdaderamente quiere perfilar su retrato, su rostro, en nosotros, en nuestras vidas. Así que lo primero, lo básico que hay que entender, es que las bienaventuranzas son una promesa, son una gracia, que Dios cumple en nuestras vidas, no son una utopía. Es interesante que esto también lo dijera un judío, el profesor David Flusser, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también escribió varios libros sobre el cristianismo de Jesús y el trasfondo judío de Jesús, y enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Hebrew University of Jerusalem, sobre el trasfondo judío de los evangelios. Lo dice en su libro, Christianity, a Jewish Religion, publicado en 1992, y quiero citarle solo una frase, podría citarle todo el periodo, pero sería demasiado largo, y cito, Si uno no conoce el marco judío del sermón de la montaña, puede pensar que se trata de un sueño utópico para el futuro, o de una regla de conducta para el estado de perfección, por ejemplo, para los monjes, mientras que no es así. Pues no lo es. Si ahondamos en el trasfondo hebreo o judío del sermón de la montaña, como intentaremos hacer hoy, y sobre todo si ahondamos en su trasfondo vetro-testamentario, porque Jesucristo viene a cumplir todas las escrituras y toda la tradición judía, si entendemos esto, si entramos un poco en estas raíces, veremos que el sermón de la montaña no es una utopía, sino que es una promesa de felicidad que Jesucristo cumple en nosotros por su gracia. Es una gracia que ciertamente implica también nuestra respuesta, nuestro desear esta gracia, y abrirnos a ellas, desear ser esos bienaventurados, hombres felices. Vayamos pues directamente al contenido de las bienaventuranzas, y veamos lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo, el verdadero maestro, el verdadero rabí, Dios mismo, que ahora está sentado en el monte de las bienaventuranzas, ante la multitud, y ante sus discípulos que se acercan, que tienen esta relación privilegiada, que pueden estar cerca de su boca, y hemos profundizado en esto en nuestro penúltimo episodio. La primera bienaventuranza dice así, la proclamamos, Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, voy a repetir lo que dijo también San Juan Pablo II en su homilia, aquí mismo delante de la casa donde estoy, la Domus Galilei, en el monte de las bienaventuranzas, San Juan Pablo II en el año 2000 dijo esto, Jesús no sólo proclama las bienaventuranzas, sino que Él vive las bienaventuranzas, Él es las bienaventuranzas. Mirándole a Él, decía San Juan Pablo II, veréis lo que significa ser pobres de espíritus, ser mansuetos, misericordiosos, afligidos, hambrientos y sedientos de justicia, puros de corazón, pacificadores, perseguidos. Entonces, puedo añadir, podemos hacer un experimento ahora, tomar todas las bienaventuranzas y poner, después de la palabra bienaventurado, nuestros nombres, y luego el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si dijera, bienaventurado, Francesco, yo me llamo Francesco, bienaventurado, Francesco, pobre de espíritu, bienaventurado, Francesco el afligido, bienaventurado, Francesco el misericordioso, no sé, de verdad, hasta cuándo. Y esto también, nos ayudaría a conocernos a nosotros mismos. Es verdad que muchas veces, hablo por mí, no soy pobre, no me aflijo, no soy manso, no soy misericordioso, no soy puro de corazón, pero al mismo tiempo, podríamos poner el nombre de Cristo, en lugar de las categorías individuales de los pobres. Por ejemplo, bendito Jesucristo, el pobre en espíritu, bendito Jesucristo, el que se aflige, el que llora, bendito Jesucristo, el verdadero manso, bendito Jesucristo, el verdadero hambriento y sediento de justicia. Esto no es tanto un experimento, sino una profunda meditación, que podemos intentar, si lo pueden intentar, poner antes vuestro nombre, después de la palabra, bienaventurado, y después poner Jesús, Jesucristo. Porque a menudo, las bienaventuranzas, algunas veces, se malinterpretan, se ven como un mensaje más social, solo de amor universal, pero no es así. Estas bienaventuranzas, como todo el sermón de la montaña, son un maravilloso retrato, como una pintura, una fotografía, del hombre nuevo. Veamos, pues, inmediatamente, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ello es el reino de los cielos. Esta primera palabra, bienaventurado, en griego es, al singular, makarios, makario y al plural, es una palabra fundamental. El sermón de la montaña es, ante todo, el anuncio de la felicidad. Es decir, aquí quiero subrayar que la primera palabra que dice Jesucristo en su discurso, en su catequesis, ante las multitudes, en su primer discurso, en el Evangelio de Mateo, no es un moralismo, no es un deber, sino que es un anuncio de felicidad, bienaventurados. Eso es fundamental porque se encuentra también en la Escritura. Encontramos los llamados macarismos en la Escritura, es decir, bienaventuranzas ya en el Antiguo Testamento. Podríamos leerlas, son muy numerosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, bienaventurado el que confía en Dios, bienaventurado el que es paciente en la corrección de Dios. El martirio es considerado la bienaventuranza suprema. Dice el Antiguo Testamento, bienaventurado el hombre que teme al Señor y encuentra gran deleite en sus preceptos. Hay muchas bienaventuranzas, pero aquí me gustaría señalar que el libro de los Salmos, donde se encuentra la mayoría de los macarismos de las bienaventuranzas, comienza justamente con una bienaventuranzas. Por eso comenzamos con el Salmo 1 en Hebreo. El Salmo 1 en Hebreo comienza diciendo Bienaventurado el hombre Hay una asonancia maravillosa en este Salmo. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados y empieza así este versículo en Hebreo Es una estupenda asonancia. Por eso los judíos cuando oyen las bienaventuranzas se saben de memoria el primer Salmo, el primer verso del primer Salmo donde hay esta asonancia a Shre Aish Acher. Y no por acaso el primer verso del primer Salmo empieza con Bienaventurado el hombre. Por lo que podríamos decir que todo el libro de los Salmos que es el ritual de la vida del hombre y después claramente el ritual de la vida de Cristo comienza con la proclamación de felicidad Bienaventurado Este versículo primero del Salmo es una introducción no solo al primer Salmo sino a todo el Salterio El Salterio comienza con una bendición Bendito es el hombre Bienaventurado es el hombre Entonces proclama la felicidad del hombre la bienaventuranza del hombre y todo el Salterio todo el libro de los Salmos termina con Alleluia la última palabra del Salmo del último Salmo que es el Salmo 150 es Alleluia es decir alabado alabada al Señor Entonces podemos decir que todo el Salterio es decir toda la vida del hombre está encerrada entre la bienaventuranza del hombre y la alabanza de Dios es como un camino el culmen el culmen es la bendición la alabanza ¿Cómo puede el hombre entonces ser feliz recorriendo todo el Salterio todo el libro de los Salmos lo que significa también que en los 150 Salmos se esconden nuestras angustias nuestras lágrimas nuestra pobreza así como nuestras alegrías y culmina en la alabanza a Dios por eso también quiero subrayar el hecho de que así como el Salmo uno habla de la felicidad del hombre las bienaventuranzas o sea la primera catequesis que hace Jesucristo en su ministerio público ante las muchedumbres las bienaventuranzas quieren cantar quien es el hombre feliz en pocas palabras o mejor dicho quien es el hombre mismo Eche Homo aquí es el hombre Eche Homo es decir Jesucristo es el hombre Eche Homo el hombre perfecto el hombre verdaderamente feliz es el santo por excelencia y quienes son los santos quizás tenemos una imagen distorsionada de los santos los santos son los bienaventurados ya en esta vida luego ciertamente la vida eterna pero es el hombre feliz es el santo así que Jesucristo es la plenitud del hombre el hombre realizado el hombre maduro el hombre perfecto el hombre feliz así que es maravilloso ver como el anuncio de Jesucristo su primer discurso su primera catequesis comienza con el anuncio del hombre nuevo con la novedad del anuncio de la alegría así que el sermón de la montaña no comienza con un mandato con un imperativo cuidado porque de lo contrario podríamos correr el riesgo de interpretarlo como moralismo cuando Jesucristo dice por ejemplo en el corazón del sermón de la montaña amad a vuestros enemigos haced el bien haced el bien a los que os odian y esto no puede ser un esfuerzo del hombre el hombre solo puede hacerlo si recibe una nueva naturaleza la naturaleza divina el reino de los cielos la felicidad por lo tanto el sermón de la montaña es una promesa no es un moralismo una promesa de felicidad de quien es el hombre feliz es decir el señor nos dice serás feliz serás como Jesucristo si aceptas esta palabra porque Dios la cumplirá en ti a través del poder del Espíritu Santo muy bien entonces ahora meditamos sobre esta primera parte con el canto justamente un canto sobre el sermón de la montaña que es compuesto por Kiko Alguello y ejecutado por Eugenio Fernández Herrera muchas gracias alzando los ojos hacia sus discípulos Jesús decía dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos seréis dichosos seréis cuando os odien os injurien a causa del Hijo del Hombre alegrados ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian amad a vuestros enemigos amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian al que te hieren una mejilla preséntale también la otra al que te hieren una mejilla preséntale también la otra al que te quite el manto no le niegues la túnica al que te quite el manto no le niegues la túnica al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian no juzguéis no juzguéis no condenéis no condenéis perdonad perdonad y seréis perdonados y seréis perdonados entonces estamos comentando la primera bienaventuranza que dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos evidentemente no tengo tiempo ahora de tratar toda la profundidad de esta bienaventuranza pero era importante hacer una introducción precisamente para entrar en el ambiente y hacer también una introducción a todo el servo de la montaña solo ahora quiero decir que estas bienaventuranzas nos pueden parecer totalmente paradójicas como se puede proclamar felices a los pobres a los afligidos a los mansos a los misericordiosos a los perseguidos como se puede decir esto parece totalmente paradójico pero es fundamental porque jesucristo no viene a decir cosas que se dan por supuestas jesucristo no viene a decir cosas que entendemos tan fácilmente sino que viene verdaderamente del cielo para darnos la plenitud de la Torah de la ley y sobre todo en nuestros corazones la naturaleza divina y solo los que tienen el Espíritu de Dios los que reciben esta naturaleza poco a poco pueden descubrir el inmenso tesoro de las bienaventuranzas es aquí que la primera bienaventuranza proclama bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no son proclamados pobres simplemente porque no tienen nada materialmente los pobres en espíritu son proclamados bienaventurados esta palabra en el antiguo testamento hebreo traduce el término ani en griego es ptojos y debemos entender que este término ptojos en griego pobre es mucho más que pobre por así decirlo es más mendigo en la época de Jesús se usaban tres términos griegos para indicar el estatus de una persona en la sociedad estaba el término eplusios que es rico aquel que podía mantenerse sin trabajar debido a su riqueza estaba el penes que era aquel que tenía que trabajar para vivir por lo que se veía obligado a trabajar y luego estaba el ptojos el pobre el mismo término que he utilizado aquí en la primera bienaventuranza que es el mendigo que era aquel que no podía vivir si nadie le ayudaba aquí Jesucristo dice bienaventurados los mendigos en el espíritu es interesante que esta expresión también se utiliza en cumbrán en los rollos del mal muerto para indicar a los pobres en espíritu que eran los hijos de la luz y Jesucristo le dirá a Juan el Bautista que los pobres son evangelizados y también hay un texto hermoso en el Talmud de Babilonia babilonese babilonense en el tratato Sanhedrin que dice así quien será heredero del mundo venidero del mundo futuro aquel que sea manso humilde y asiduo estudioso de la Torah sin reclamar por ello mérito alguno para sí es decir el pobre está muy cerca del humilde de hecho el término hebreo ani a menudo traducido al griego como ptojos es en realidad el humilde el pobre en hebreo es el humilde es decir Jesucristo dice bienaventurados los pobres bienaventurados los carentes bienaventurados los que no viven como autosuficientes como los que se sienten ya llegados porque de ellos es el reino de los cielos bueno entonces que quiere decir esto en nuestra vida es fundamental entender una cosa que esta palabra es para todos nosotros todos tenemos una pobreza todos en cierta forma somos mendigos tenemos una debilidad que muchas veces no podemos aceptar y de hecho vivimos toda la vida tratando de ocultarla tratando de mostrar nuestra fuerza nuestra virtud tratando de demostrar a los demás y a lo mejor a nosotros mismos nuestra bondad tratando desesperadamente demostrar que no necesitamos de nadie que no tenemos que pedir nada a nadie no tenemos que ser mendigos de hecho muchos de nosotros y de aquí se ve realmente nuestra soberbia somos como aquel anuncio que dice hay un anuncio en Italia que decía de un perfume para el hombre que nunca tiene que pedir somos como aquellos que nunca tienen que pedir nada a nadie no pedimos ayuda y así somos tantas veces en nuestra vida por eso Jesucristo dice bienaventurados los pobres de espíritu es decir bienaventurados los que tienen pobreza en su espíritu lo que se sienten necesitados porque de ellos es el reino de los cielos es decir la primera bienaventuranza es la proclamación de la llegada del reino de Dios bienaventurados los necesitados lo que se siente mendigos lo que no se siente llegados porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados nosotros cuando amamos nuestras debilidades cuando no nos sentimos fuertes en nuestras fuerzas o ricos en nuestras riquezas y en efecto aunque por supuesto también se puede encontrar a Dios a través de las alegrías o de las cosas positivas de nuestra vida y los tesoros que Dios nos da sin duda pero a menudo muchos de nosotros hemos encontrado al Señor sobre todo cuando nos hemos visto pobres cuando nos hemos sentido humillados por los acontecimientos por ciertos hechos encima por nuestros pecados cuando nos hemos sentido mendigos cuando hemos pedido entonces dice Jesucristo bienaventurados vosotros si todavía tenéis necesidad del Salvador el reino de Dios es de los pobres de los que no se sienten ya que han llegado de los que no se sienten perfectos en cambio en nuestra vida y muchas veces también en nuestra vida espiritual quisiéramos en cierto modo sentir que hemos llegado ponernos medallas por eso nos ponemos máscaras no podemos dejar que los demás vean profundamente quienes somos porque en el fondo nosotros mismos nos escandalizamos de nuestra pobreza por eso quisiera concluir esta introducción a las bienaventuranzas con un texto tomado de la filocalía un texto maravilloso de la tradición oriental cristiana que me impactó mucho quería compartirlo con ustedes son los discursos de un santo Macario el egipcio monje revisado por un monje llamado Simón Metafrasto y dice esto escuchen bien dice así el fundamento del cristianismo aquí habla del fundamento del cristianismo entonces es importante para nosotros para entender qué quiere decir ser cristiano entonces dice el fundamento del cristianismo aunque se participe de todas las justicias consiste en no apoyarse en ellas ni confiar en ellas o sea no confiar en nuestra justicia ni calcular que uno ha hecho alguna gran cosa y si uno participa firmemente de la gracia en no creer que uno ha captado algo ni que uno está ahora saciado sino tener entonces todavía más hambre y sed y lamentarse espiritualmente y tener el corazón totalmente contrito es decir Macario el egipcio nos dice queréis saber cuál es el fundamento del cristianismo no pensar que uno es justo no pensar que sabe hacer ya la voluntad de Dios no descansar en su justicia no confiar en la propia riqueza no hablamos aquí de la riqueza material también sino también de la riqueza espiritual es decir no creáis que ahora estáis satisfechos sino sentiros siempre pobres pequeños porque sólo los que son verdaderamente pobres pueden abrirse 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 a la verdadera riqueza que es el reino de los cielos que en definitiva es el propio Jesucristo porque el Jesucristo es la bienaventuranza el bienaventurado es el mismo el reino de los cielos el paraíso en nosotros el gran edén en nosotros el jardín del edén así que bienaventurados nosotros bienaventurados los que somos pobres bienaventurados los que tenemos necesidad los que también nos están escuchando si tienen alguna pobreza y Jesucristo dirá también bienaventurados los que lloran los que lloran lo que San Macario llama también el luto espiritual es decir los que no se sienten totalmente felices en su propia felicidad sino que tienen una carencia existencial porque el salvador ha venido para ellos dice Jesucristo no ha venido a llamar a sanos sino a pecadores al arrepentimiento eso es Jesucristo ha venido a llamar a los pobres por eso Jesucristo cuando arremete contra algunos solo es para ayudarles porque toda palabra que sale de la boca de Jesucristo es como un beso es como una palabra de amor hemos hablado en otros episodios desde boca a boca de Dios con Moisés Jesucristo es la palabra el boca a boca entonces toda palabra de Cristo es una palabra de amor cuando arremete o reprocha a alguien es contra los que ya se sienten justos cuando Jesucristo arremete contra alguien es contra los que ya se sienten justos de su propia justicia los que no tienen necesidad de salvador los que ya se sienten bien se sienten ricos al final los orgullosos por eso bienaventurados los pobres de espíritu significa bienaventurados los humildes es decir los que no esconden su pobreza sus carencias su miseria de sí mismos sino que se abren tienen hambre esperan de verdad al Mesías al único que puede colmarlos de alguna manera ya son bienaventurados de alguna manera ya son felices porque hoy la salvación es para ellos porque es para ellos que Jesucristo ha venido y puede colmarlos de verdad con su abundancia y la felicidad que viene de él entonces Jesucristo mismo es el siervo del Señor de Isaías él ha asumido toda la pobreza toda la miseria podemos decir sin pecado pero fue verdaderamente el pobre por eso ahora vamos a rezar con otro canto que es justamente tomado del profeta Isaías el siervo del Señor de este hombre Jesucristo Dios rechazado desechado por los hombres pobre pero lleno de toda la riqueza de Dios no hay en el parecer no hay hermosura que atraiga las miradas no hay en el belleza que agrade despreciado despreciado desecho de los hombres varón de dolores conocedor de todos los quebrantos ante quien se vuelve el rostro 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 menospreciado estimado en nada despreciado desecho de los hombres varón de dolores conocedor de todos los quebrantos Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue él, el que cargó con los pecados, pero fue él, el que cargó con los dolores, todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió. Ante quien se vuelve el rostro, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, maltratado, maltratado, maltratado. Quizás algunos de los que estamos escuchando han experimentado la alegría de Jesucristo al menos una vez en su vida. Y precisamente en un momento en el que eran pobres, en un momento en el que estaban en los más profundos, incluso quizás de sus propios pecados, experimentamos cómo, experimentaron cómo pudieron abrirse, siempre por la gracia, porque siempre es una gracia poder abrirse. Por eso, ante todos, debemos pedir esta gracia de ser pobres en el espíritu, y así ser a imagen de Jesucristo. Él se hizo pobre de verdad, como hemos escuchado en este canto, se despojó de su grandeza. San Pablo dice que no tuvo en cuenta su dignidad, sino que se aniquiló a sí mismo, se vació a sí mismo, mejor en griego. Hizo este descenso, esta kénosis, kénosis en griego quiere decir vaciamiento. Cristo se vació, para así decirlo. Se hizo hombre, y hecho hombre tomó la condición de siervo, de pobre, para tomar sobre sí nuestra pobreza, nuestras miserias. Y dice también San Pablo que, conocéis la gracia de Jesucristo, de rico que era, se hizo pobre, para enriqueros con su pobreza, para enriquernos con su pobreza. Y esta es toda la paradoja cristiana. Paradoja, pero real, haciéndose pobre, Jesucristo nos enriquece, porque toma sobre sí nuestra pobreza, y nos da la inmensidad de su riqueza infinita. Hemos dicho que el pobre de espíritu es, en pocas palabras, el humilde, el pequeño. Por supuesto, es interesante que en Lucas, se dice, sencillamente, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras que Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, especifica, es decir, en cuanto al espíritu. Por supuesto, que la pobreza de espíritu, implica también una cierta pobreza material, es decir, haber renunciado a los bienes de este mundo, a las riquezas, para abrazar el verdadero tesoro que es Dios, que es Jesucristo. Él mismo dice, quien no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Por tanto, la pobreza de espíritu, implica también haber renunciado a los bienes. Pero el pobre de espíritu es, esencialmente, el humilde, el pequeño, el que se hace tan pequeño como un niño. Los padres dicen, el pobre no es bienaventurado por ser simplemente pobre, sino que es bienaventurado porque encuentra su riqueza en Dios, porque acoge el reino de Dios, es decir, está dispuesto a acoger la salvación. Hemos dicho que esta primera bienaventuranza es una palabra contra la autosuficiencia humana. Por eso Jesucristo, en el Evangelio paralelo de Lucas, dice, hay de vosotros los ricos. En el Evangelio de Mateo, que estamos comentando, hay ocho bienaventuranzas. Es decir, tradicionalmente se dice que son ocho. También podrían ser nueve, pero normalmente se dividen en ocho bienaventuranzas, según Mateo. En cambio, en Lucas hay solo cuatro bienaventuranzas, y más, Lucas añade cuatro hay, que son muy interesantes. El primer hay dice, hay de vosotros ricos. Entonces, esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu, es una palabra contra la autosuficiencia humana. Es decir, la tentación de querernos, de querer salvarnos por nuestras propias fuerzas, ser ricos con nuestras propias riquezas. No necesitar a nadie, no pedir nada, mientras todos tenemos pobrezas, y muchas. Hay quienes la conocen y la aceptan, y así se abren a la gracia, se abren al reino de los cielos, y hay quienes la enmascaran con otras cosas. Entonces, esta bienaventuranza es una buena noticia. Todo el Evangelio es una buena noticia. Lo repetimos, no es una imposición y un moralismo, sino toda una buena noticia, Evangelion, buena noticia, un kérigma. Esta bienaventuranza nos dice, no tengáis miedo de vuestra pobreza. No os avergoncéis de vuestras debilidades, porque como dice San Pablo, cuando sois débiles, entonces es cuando sois fuertes. Solo cuando hemos llegado a conocer profundamente nuestra debilidad, nuestra miseria e incapacidad, entonces estamos preparados para apoyarnos en el fuerte, el verdadero rico, que es Dios mismo. Esta fue la experiencia de San Pablo. Por eso dirá, cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Por cierto, permítanme recordarles que San Pablo se llamaba en hebreo Shaul, es decir, Saúl, el rey Saúl. Tenía el nombre de rey Saúl porque él era de la tribu de Benjamín, como Saúl. Y si vamos al Antiguo Testamento, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, se dice de él que era apuesto, hermoso. De hecho, el primer libro de Samuel, al capítulo 9, lo dice, Saúl era poderoso y apuesto. No había nadie más apuesto que él entre los israelitas. Superaba desde el hombro hacia arriba a cualquier otro del pueblo. Y aquí, Shaul, Saúl del Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, era un hombre poderoso, alto, guapo, fuerte. Podríamos decir que era rico en sus riquezas. Y San Pablo llevaba este nombre porque él también era de la tribu de Benjamín, igual que el Saúl del Antiguo Testamento. Y también conocemos la personalidad de San Pablo, sobre todo antes de su conversión. Pero Dios hace que San Pablo haga un descenso para que descubra su pobreza. Por eso, como saben, ¿no? En la historia de la conversión, San Pablo ve una luz. Jesucristo se le revela y le dice, Shaul, Shaul, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y ve una gran luz y se queda cegado, ciego, pobre. Lo tienen hasta que conducir a la ciudad de Damasco. No ve nada más. Entra en crisis, como nosotros, tantas veces en nuestra vida. Muchas veces estamos cegados por nuestro orgullo. Hablo por mí mismo, antes de todo. Y Dios permite que la pobreza nos rebaje. Nos haga hacer una kénosis. Un vaciar... Un vaciamiento. Y así fue para San Pablo. De hecho, pasará de ser Shaul a ser Paulos. De ser de Saulos a Pablos. Es decir, Paulos en griego, ¿no? O sea, cambia su naturaleza. Aquí está la gracia. Porque Shaul era un hombre alto, poderoso. Paulos en griego quiere decir, o es muy cercano de la palabra, pequeño. O sea, Pablo tiene que hacer todo este camino de ser rico, de ser un hombre soberbio, también un fundamentalista, un religioso, un hombre rico de sí mismo espiritualmente, de muchas cosas, también culturalmente, porque era un rabino, San Pablo. Entonces tiene que hacer un camino de ser Saúl, el primer rey soberbio, alto, más alto de todos. Y bajar, descender hasta a tomar el nombre Pablo. Paulo, paulo, en griego, que quiere decir pequeño. Entonces Dios le hace hacer, como muchas veces en nuestra vida, este descenso, para que conozca su debilidad. Y en esta debilidad descubre el amor de Dios, es decir, abrirse a la gracia, ser bienaventurado. Y de hecho, San Pablo fue feliz, se alegró, exultó en sus sufrimientos y en sus pobrezas. También como San Pedro. Si recordáis, antes de la pasión de Jesucristo, Pedro se cree rico en su fuerza. Es decir, le dice a Jesucristo, te seguiré, a donde quiera que vayas. Estoy dispuesto incluso a ir a la muerte por ti. Y debe experimentar su fracaso espiritual. Es decir, debe experimentar ser débil para ser verdaderamente un príncipe en la iglesia. Por así decirlo, para ser el primero entre los apóstoles, tiene que descubrir que es el último. Que puede renegar a su Señor. Para ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Tiene que no sentirse mejor que los demás. Entonces, esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se puede resumir en lo que dice el libro del Apocalipsis. Cuando Jesucristo dice a la iglesia de la Odisea, Decís, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabéis que sois miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí precisamente está la alienación. El no saber que somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. O sea, decir, como la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, mientras que Jesucristo vino por los necesitados, vino por los pobres, por los que no se sienten autosuficientes, que no son ricos en sus riquezas, que no son fuertes en sus fuerzas. Ahora bien, entendemos entonces por qué Dios permite en nuestra vida problemas, cruces, pobreza, cosas que no nos gustan. No porque quiera hacernos daño, no porque quiera castigarnos como si fuera un juez despiadado, sino porque quiere corregirnos. Quiere, mejor dicho, dejarnos entrar por la puerta estrecha. Porque quiere hacernos felices, bienaventurados, verdaderamente. Porque Dios sabe que en las riquezas de este mundo, sean estas riquezas materiales, afectos o lo que quieras, que quieren, todo eso no puede llenar el vacío profundo, ontológico, existencial del hombre, que es al final vacío de Dios mismo, que es sede de Dios, del paraíso perdido, del reino de los cielos, que es Jesucristo. Él, como decía Origenes, es la auto-basileia en griego, él mismo es el reino de los cielos, el auto-reino, o sea, el reino de los cielos, él ahora es el paraíso encarnado. Y este paraíso lo podemos tener en nosotros mismos, con todos los límites, podemos en nuestra vida, ya desde hoy. Quien verdaderamente tiene a Jesucristo, al verdadero bienaventurado, entonces descubre que puede ser feliz también en medio de los sufrimientos. Dios puede, de verdad, alegrarse de esta riqueza inmensa que es Dios, que es Jesucristo mismo, que nos rellena, que rellena nuestros vacíos más profundos. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Os pido siempre de rezar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, Shalush Lom Yerushalayim, está también una asonancia maravillosa, como la asonancia que hemos visto, bienaventurado el hombre, feliz el hombre que nos sigue el consejo de los impíos, así también. Shalush Lom Yerushalayim es una asonancia que quiere decir, el Salmo, esta frase, pedid la paz por Jerusalén, literalmente pedid la paz de Jerusalén. Nosotros hemos descubierto la verdadera paz, el verdadero Shalom, y pedimos también que Tierra Santa pueda conocer este verdadero Shalom, esta verdadera paz. Muchas gracias y buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa con el Padre Francesco Voltaggio. A las fuentes de la creación de Radio María.